de la ciudad. Hemos conversado sobre diversos de palacio de gobierno, declaraciones, el presidente del consejo de ministros, Pedro Cateriano, escuchemos. Los de servicios, los de seguridad ciudadana, temas de presupuestos, gobiernos regionales, etcétera. Creo que ha sido una reunión en la cual hemos podido intercambiar diversos puntos de vista técnicos, legales, la situación política del país, y hemos repasado también temas relacionados a aspectos internos y externos del país. Por esa razón, agradezco el hecho de que Somos Perú haya aceptado esta invitación a participar en este diálogo que viene promoviendo el gobierno. Muchas gracias. 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 Gracias.